Creo que en la Recos nunca imaginamos cómo iban a caminar estos tomos, porque estábamos tan preocupados en que salieran. Tardamos siete años en la operación de hacer esos tres tomos. Y todo hubiera sido muy sencillo, en términos sencillos, entre comillas, si nosotros lo hubiéramos entregado en editorial, esa editorial hubiera tardado siete años en sacarlo y hubiera salido. Pero ¿por qué no tomar ese camino? Primero, porque está el ejemplo zapatista de la autonomía integral. O sea, imagínense personas que viven bajo ese ejemplo. Es un nivel altísimo sobre el cual se va espejeando uno, y sobre todo si uno es adhierente a la sexta. Y si uno ha tratado de seguir el paso, ahora le llamamos de construir, de coloniar, pero cuando empezamos en el 94, ante los bombardeos zapatistas, hasta ir a identificar dónde habían caído los rockets, esos que cayeron, que decían los gobiernos que no habían caído, pues no hablábamos de colonialidad, ni teníamos ecología de saber. Estábamos en un momento, en otro debate en las ciencias sociales, y nosotros éramos profesores, investigadores y otros estudiantes, y nos agarró la guerra ahí, en una declaración de guerra, de la cual mucha gente pensó en ese momento, las demandas políticas de estos levantados en armas, me competen. Y en ese me competen, me competen, quiso decir, me interpelan en todo lo que soy yo, y todo lo que soy yo no solamente es denunciadora de rockets, sino soy estudiante o soy profesor de un postgrado. Y ahí empezó este caminar, y de alguna manera, lo que a mí me gustaría decir, como para invitarlos a entrar, yo sé que es una lectura, no crean que solo hacemos libros, es decir, palabras escritas en forma de papel y empresa. Hemos hecho en estos espacios colectivos mucho trabajo audiovisual, como parte de la construcción de la autonomía dentro de los jóvenes, las mujeres y los hombres más. Pero este libro en particular, nos pareció importante irlo construyendo, porque había una serie de formas de la colonialidad, ahora le llamamos así, les digo, que estaban impactando en los postgrados en donde estábamos trabajando entre el 94 y el 2015. ¿Y qué eran? Bueno, la gente llegaba y leía las teorías de vanguardia. ¿Cuáles eran las teorías de vanguardia en ese momento? El postmodernismo, ya muy criticado y todo lo que ustedes quieran, pero ese era como el punto al que se lograba llegar a debatir. Después de ese lugar lo vino a ocupar, el giro de la colonialidad y la ecología de sabores. ¿Y qué estábamos viendo que estaba pasando dentro de las aulas? Ahorita les voy a hablar solamente dentro de las aulas. Que había solamente una suplantación de héroes y heroínas. Entonces ya no eran los postmodernos o ya no era el marxismo, ya no era el estructural funcionalismo o todas esas críticas a la teoría del desarrollo, sino que ahora esos lugares lo ocupaban las de colonialidad y la ecología de sabores, aplastando. Imagínense las cosas patéticas que suceden en los espacios. No digo que aquí suceda. Les estoy contando lo que hay. Ahorita les estoy diciendo que aquí pasa así. La ecología de sabores, que ustedes la han leído, porque ahora casi no hay universitarios que no hayan leído la ecología del sur mínimamente, la ecología de sabores preguna exactamente la posibilidad de los diálogos epistémicos o de las epistémicas, o sea, el respeto, la visibilización, las emergencias, la palabra emergencia. Pues no. Los compañeros activistas, universitarios, lo que hacían es, ecología de sabores igual, aventuras, asociación, conclusión, aplicación, aplicación así en la palabra analizada que usamos, el señor no aventura, que es nuestro ámbito y lo queremos mucho, al proyecto de investigación, es decir, a meter la realidad en ese papel. Y si no era eso, era el giro modernidad colonial. Y entonces lo que estábamos viendo era una especie de epistemicidio a partir de planteamientos tan ricos y tan diversos y tan visitables, si quieren, pero como eran estos dos que mencionamos. Pero cuando no eran esos, era la cuestión de la interculturalidad y cuando no era esos, el feminismo decolonial. Pero siempre en el machote, de arriba hacia abajo, aplastante epistemicida. O sea, no podíamos salir, digo, yo también pasé por FAS Escuela de Frankfurt, pero también me emocioné con Axel Honnett y lo repetí en un artículo que otro ahí van a ver. O sea, nadie puede llamarse ajeno a este epistemicidio que conocemos. Y cuando no lo hacemos con los autores clásicos, o musclásicos, o neoclásicos, o como quieran llamarle, lo hacemos con los movimientos. Entonces agarramos un movimiento social y ese movimiento social se vuelve el paradigma de toda la perfección e iluminación. Y entonces, lo voy a decir, en el caso del movimiento al que nosotros nos adquirimos en la red de los zapatistas, entonces resultan los seguidores del zapatismo más zapatistas que los zapatistas en un movimiento que aparece dibujado en los textos de una maravillosidad perfecta. Y los, y las zapatistas empiezan en cualquiera de sus eventos diciendo, fíjense que hemos avanzado esto, esto, pero no hemos avanzado en esto, en esto, y nos falta en aquello, y tenemos problemas, no hemos logrado una red económica a nivel de municipios, y los que van avanzando las mujeres, los zapatistas y las zapatistas resultaban más autocríticos y analíticos de su propia realidad en frente de todos nosotros que muchos de esos trabajos de tesis que pregonaban ser análisis de las ciencias sociales críticas de lo que era el movimiento. Entonces, de repente, dentro de la red, que éramos todos estudiantes o profesores, investigadores y activistas, a la vez dijimos, ¿cómo vamos a parar toda esta violencia en el sistema? ¿Qué vamos a contribuir? Porque le estamos viendo, le estamos viviendo. Le enfrentábamos en los trabajos que presentaban los compañeros. Y entonces, ya para eso veníamos caminando en otros espacios con otros colegas, feministas descoloniales, críticos de la interculturalidad, pero realmente lo que nos vino a ser calle estructural, fueron la crítica a las ciencias sociales y a la teoría hecha desde los zapatistas, y el camino que ya habían venido caminando los pueblos originarios, afro-descendientes y las mujeres de color, me refiero a mis trabajos, las cláusulas que son feministas aquí, muchos de los trabajos que ya se venían haciendo desde finales de los 70, dentro de eso que se llamaba el movimiento de mujeres de color en los Estados Unidos, pero también el movimiento de mujeres indígenas dentro del movimiento indígena en la vida de Asia, o en América Latina. Entonces, sobre estos parámetros, empezamos a ver que se nos empezaba a poner claro, más allá de estos grandes temas que nos estaban llevando al mismo camino. Y fue ahí donde dijimos, hay que recopilar, hay que caminar, escuchando lo que vienen planteando estos movimientos. Y para terminar, cierro, ¿qué van a encontrar allá en esos tomos? La columna vertebral de los movimientos campesinos, indígenas, afro-descendientes, de mujeres y jóvenes, que vienen diciendo, practicamos la investigación propia así. La hemos hecho desde tal año. Van a encontrar a los guambianos diciendo, estamos tomando la tierra a finales de los 70, estamos sacando a los perratenientes de la tierra y no sabemos cómo gobernamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La comunidad guambiana, que agarró la tierra, sacó al finquero y se propuso tener ese espacio para vivir, dijeron, vamos a hacer un comité de historia guambiana para ver cómo es que se gobernaban nuestros pasados, para saber cómo vamos a gobernar esta tierra que ya recuperamos. Estoy hablando de finales de los 70. Ahí van a encontrar un texto en donde ellos cuentan, lo hicieron junto con un solitario militante, donde ellos cuentan cómo hicieron la investigación. Cómo el Comité de Historia Guambiana, con los, en ese momento, profesionistas, más que profesionistas, los que habían ido a la escuela preparatoria, fundaria, y ya estaban incluso entrando a la universidad, armaron ese trabajo. Van a encontrar mujeres y hombres mayas, que van a estar planteando cómo es que nosotros hacemos prácticas que subvierten la subalternización en la que nos quieren meter cuando llegamos a ser doctores y hacemos una co-investigación en Guatemala. Van a encontrar jóvenes de movimientos de comunicación indígena que plantean por qué nos juntamos y hacemos políticamente una investigación para el movimiento antes que para la academia. Van a encontrar a las jóvenes, mujeres, profesionistas mayas, guatemaltecas, macuches o mayas de Chiapas, que dicen, bueno, nosotros hemos caminado para fines de la organización con este tipo de investigación y nos hemos hecho de los elementos que la universidad y las ciencias sociales nos han dado para poner esta investigación al servicio de este movimiento. Y lo otro, por lo que ahora sí cierro, es van a encontrar todos los problemas que implica esto cuando se echa a andar. Porque por eso se llama en el libro de prácticas, otras reconocimientos. Porque en vez de filosofar o teorizar sobre una ciencia normativa, perspectiva, lo que todos los 52 autores y autoras tenemos es que decimos, así lo hemos hecho. Así, esto hemos logrado y en esto todavía estamos agravados. Porque como dijo la compañera, en muchos casos estamos perdidos. Pero como dice la Jenny Pierce, una autora indígena que también ha trabajado en América Latina, estamos perdidas, para traer a uno de los miembros de su proyecto, estamos perdidos y por eso es que estamos avanzando. Entonces, en esa lógica es que se les invita, en verdad, a explorar. O sea, tómenlo como un material de exploración, espejense. Vean qué son las preguntas de vida que ustedes tienen, las cosas en donde están perdidos y trabajan. Y no tomen como recetas esos trabajos, sino simplemente como caminar entre otras personas que están quizás en búsquedas, están en sintonía con las que ustedes están. Y como ahí está escrito, pues se puede aprovechar de ese espejeo, se puede encontrar algunas pistas, pero lo más importante, cada uno de ustedes en personal y en colectivo busquen las alternativas. Porque alternativas hay por todos lados en el mundo. El que no podamos verlas y el que no las valoremos es parte de ese pensamiento colonial, moderno y colonial. Gracias. Gracias.